Pues nos encontramos en Aragón, prácticamente en todo el territorio, en riesgo de incendio rojo plus. Eso significa que hay una alta posibilidad de que se puedan producir incendios en los montes y en los campos. Prácticamente en la zona donde nos encontramos ya se ha recogido todo el cereal, aún queda alguna zona de Aragón en la anterior prácticamente que se está recolectando, pero hay otras tareas que hacer en el regadio, por ejemplo, para que no se produzcan estos incendios. Estamos con Juan Carlos Planas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos en el campo en estos momentos? Bueno, los riesgos son los derivados de las propias faenas que hacemos en el campo, pero bueno, pues en estos momentos de riesgo tan extremo lo que estamos intentando es realizarlas en otros momentos. Por ejemplo, como es el picado de los ribazos, la recogida de los alfabas, pues lo hacemos a primeras horas de la mañana o por la noche, para que no haya ese peligro extremo, pues se reduzca un poco. Pero luego también tenemos que tener en cuenta que no solamente nosotros somos los que tenemos un gran riesgo de incendio en los campos, también tenemos que tener en cuenta que por nuestra comunidad cruzan muchas infraestructuras que cruzan por los campos y los cuales producen una gran cantidad de incendios. Estamos hablando como líneas de ferrocarril, como la que tenemos aquí cercana, en la cual, pues bueno, raro es el año que no hay tres o cuatro conatos de incendio. También las carreteras, las autovías que nos cruzan toda la comunidad y nos dan acceso muy rápido a los sitios de verano y a los sitios que queremos hacer, pero también nos causan incendio. Quiero recordar que en esta zona el último gran incendio que hubo lo produjo un accidente de un vehículo que se salió y bueno, pues se quemaron casi 4.000 hectáreas de pinar en el Pinar de Fuera, que bueno, pues eso vino a raíz de un accidente de tráfico. Bueno, pues ya saben, trabajos que se hacen prácticamente por la noche, cuando más fresco está todo, para evitar en la medida de lo posible esos incendios en días tan extremos como este.